¿Qué pasa? Escribo esta carta con llanto en los ojos, trato de ocultarte esta soledad Se hace largo el tiempo desde que te fuiste y al partir mentiste, ¿con qué volverás? Escribo esta carta sin saber dónde andas, puse que te amo y tú de mí quién sabes si te acordarás Escribo esta carta sin saber dónde andas, puse que te amo y tú de mí quién sabes si te acordarás Escribo esta carta sin saber dónde andas, puse que te amo y tú de mí quién sabes si te acordarás Música La soledad se hace largo el tiempo desde que te fuiste y al partir mentiste, ¿con qué volverás? Escribo esta carta sin saber dónde andas, puse que te amo y tú de mí quién sabes si te acordarás Escribo esta carta sin saber dónde andas, puse que te amo y tú de mí quién sabes si te acordarás Escribo esta carta sin saber dónde andas, puse que te amo y tú de mí quién sabes si te acordarás